Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy los saludo con toda la energía de un lunes para hablarles de un método de entrenamiento inteligente ideal para los que buscan mayor efectividad en poco tiempo. La electroestimulación muscular nació para dar a los astronautas la rehabilitación necesaria después de la pérdida de masa muscular por la ingravidez. Hoy en día, este entrenamiento inteligente se incluye como rutina de ejercicio para lograr mayor eficiencia y rápidos resultados en nuestro cuerpo. Te estimula los músculos, los 300 músculos en forma simultánea. Mientras tú estás conectada, estás haciendo un ejercicio funcional dirigido por un instructor que es 100% personalizado. Adelgazar, tonificar, aumentar masa muscular y hasta reducir la celulitis son algunos de los beneficios de este método que cada día gana más adeptos. Personas que no lo pueden realizar, son personas que tengan marcapasos, que sean operadas del corazón, que sufran del corazón, personas que tengan platinos.